Porque no me hace gelar, no se inflama Cada 22 de noviembre se conmemora el Día del Músico. Comentaron que anteriormente en Chiapas era poco común ver mariachis femeninas, cosa que en la actualidad ha ido cambiando. Afortunadamente nos vamos integrando cada vez más mujeres. No es muy común ver agrupaciones de mujeres. En Chiapas hay agrupaciones mixtas donde hay hombres y mujeres, hay una minoría de mujeres, pero lo especial o lo particular, lo importante es que cada día vamos descubriendo este talento, lo vamos cultivando. Mari Cruz heredó este talento de sus antecesores y es integrante de uno de los grupos que conforma y da vida todas las noches a la emblemática Plaza del Mariachi, donde cada 22 de noviembre celebran a lo grande el Día del Músico. En mi caso muy particular es un legado familiar, que tenemos la mayoría de las mujeres que conformamos el oficio de mariachi. El Día del Músico, pues para cada uno de nosotros que nos dedicamos a este arte, es un día muy especial, porque forma parte de un legado familiar y de algo tan personal para cada uno de nosotros los que nos dedicamos a la música. En este lugar ubicado en el suroriente de la capital chapaneca, se celebran los músicos, en especial a los mariachis, que administran los distintos eventos sociales y que en las últimas décadas ha tenido auge. Celebramos a todos los músicos de diferentes géneros, ya sea norteño, banda, trios, mariachi, pero en especial aquí en la Plaza de Santa Cecilia, celebramos al mariachi. Para nosotros es un día muy especial, muy importante. Enviaron un saludo a todas las personas que se dedican a este arte, en particular a las mujeres que se han ido incursionando en este ámbito. Enviarles un fuerte abrazo a todos mis compañeros y mis compañeras músicos dentro del estado y fuera del estado de Chiapas, en toda la República Mexicana y en otros países, que realizan este bonito trabajo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.